Pues, buenas noches, gracias por estar acá. ¿Qué les pasa? ¿A quiénes? Primero al gobierno, ¿no? Paso, no paso, Cristina. No, pero eso va a ser una constante. Ellos van a ir examinando conforme... Ellos tienen un desapego a cualquier norma que dé tranquilidad, previsibilidad, republicanismo. Lo van a intentar, por un momento te va a decir el presidente que... El presidente no es porque sea un republicano se aferra al paso, porque es una forma de arrebatar la lapicera a Cristina. Digamos las cosas como son para que quede claro, porque si no pareciera que Alberto, adelante de la CELAC y otros cancilleres y presidentes, el tipo es un apegado a la norma. Si fuera un tipo apegado a la norma, hubiese pedido cumplir la condena que le correspondía por haber violado su propio DNU en medio de la pandemia. Alberto no es un tipo aferrado hacia la constitución y al cumplimiento de la ley. El tema de la paso es un elemento que el peronismo usa con mucha inteligencia para presionarse, porque saben que el peronismo... El peronismo no elige su dirigente un domingo con una urna, un policía y una escuela. Lo elige el que tiene la lapicera, eso históricamente funciona así en todas las provincias conducidas por el peronismo. La última interna del peronismo en Córdoba, que a usted le gusta acá a los porteños decir, no, el peronismo republicano, el peronismo federal de Córdoba, pelota. Capaz que tenga un poquito de buenos modales, pero la última interna la hicieron en el año 87. Cuando vos tenés la lapicera, de la sota con un dirigente que se llamaba César Albrisi que fue diputado nacional, ya está muerto. Cuando el peronista, cuando el tipo tiene la lapicera, ejerce el poder de una manera... Entonces, Alberto sabe que Cristina tiene la lapicera o la va a tener, porque de última, te guste o no te guste, de toda esa cantidad de dirigentes que Máximo no podía conseguir, pero de toda esa cantidad de dirigentes es la que tiene votos propios. Salvo que un gobernador, pero los gobernadores no se meten en las disputas nacionales. Y Alberto sabe que con esto, con una paso, puede, porque él va a manejar la asignación de recursos, puede armar una cosa que a Cristina le incomoda. Por eso, pero si le acomodan, te limpian la paso, consiguen los diputados, levantan la mano. De hecho, que los tres diputados de Córdoba y la senadora, que es la mujer del gobernador, dijo que ellos nunca tuvieron a favor del sistema de paso. Para el peronismo, te vuelvo a repetir, esta no es una apreciación górila. Para el peronismo, cualquier mecanismo de transparencia republicano es un tema que los incomoda mucho. Pancho, lo escuchamos junto a Luis Juez y a toda la mesa, a Guado de Pedro, decir lo que dice para después escucharte a vos y entender qué hay detrás de esto. Dale. ¿Qué pedimos? ¿A Guado de Pedro? Sí. Sí. Arrancamos con Junto de Cambio se rompió. No, arranquemos al revés. Perdón, que te desordené un poco. Arranquemos con lo que pide Pancho y después hablemos cuando Guado de Pedro dice que Junto por el Cambio se rompió. Dale. Dale. De Pedro. De Pedro. Ahí va. La discusión que hay sobre las PASO es pública y el 100% de los gobernadores del Frente de Todos y las gobernadoras se manifestaron a favor de que no haya cuatro elecciones en el año. El presidente, que es el presidente. Por supuesto, es el presidente, es el que tiene la definición. Somos un sistema presidencialista, la presidencia es unipersonal, el que toma las decisiones es el presidente Alberto Fernández y por eso se generan tensiones y se discute públicamente porque la mayoría de los gobernadores y la mayoría de los intendentes e intendentas quieren convencerlo al presidente de la idea que tiene ellos. Bueno, la mayoría de los oficialismos siempre están a favor de eliminar las PASO porque obviamente desde el Estado siempre es más fácil ordenarse. Acá la incógnita, por lo pronto, hay cinco provincias que ya dieron señales de querer eliminarlas o haberlas postergado. ¿San Juan, Salta, Tucumán? Sí, son Salta, San Juan, Chubut, Catamarca y La Rioja. Perfecto. Y después el problema, el mayor desafío, yo te diría que ni siquiera es Alberto Fernández que varias veces ha cambiado de opinión, a pesar de haberlo dicho ayer, sino los propios diputados. Ahí tenés, por ejemplo, a Santoro, por ejemplo, a Casareto, por ejemplo, Eduardo Valdés, que se manifestaron en contra. Veremos si siguen manteniendo. Las cosas en el Senado serían más fáciles, en diputados no son tan fáciles. Ahora, Pancho y Luis y Claudio Saboya y La Mesa, yo le digo, no se dan cuenta que la Argentina se está... ¿No son conscientes de que hay una inflación galopante? Ya llegó Martín de Atá, dentro de un ratito vamos a hacer un manómano con él. ¿No se dan cuenta que está explotada la Argentina? No. No le importa, no, no. Pero está hablando del ministro del Interior. Y va a un programa de televisión a desafiar a lo que acaba de decir el presidente medio delante. O sea, ¿te das cuenta cómo se manejan los tipos? Entonces el tipo te dijo, te definió cómo es el perónimo, pero no te dijo nunca que es democrático. Te dio 70 definiciones del perónimo, pero nunca te dijo que son democráticos. Y al presidente le contesta en un acto de la CELAC, ¿no? Y el presidente, pero te das cuenta, es el ministro del Interior el que está diciendo los intendentes quieren, los intendentes plantean, los intendentes y algunos gobernadores. Pero el presidente, maestro, vos sos ministro de este presidente. ¿Qué estás haciendo promoviendo una conducta distinta a la que tu propio presidente acaba de fijar límites? Pero bueno, así funcionan las cosas. Por eso te digo, si a los tiempos le resuelve el problema interno eliminar las PASO, van a ir por eso, no tengan ninguna duda. Pero claramente no es un tema de la agenda de los argentinos, no es un tema de la gente, no estás preocupada por eso. Claudio, ¿le resuelve el problema interno no hacer las PASO al oficialismo o no? No, no. Lo que pasa es que la tentación que tienen es de complicar más a la oposición, eso es lo que ellos pretenden. Pero para el oficialismo no, porque el oficialismo... Bueno, permítime, Claudio, permítime. Huelen que se pueden meter en la oposición. Con todo respeto, imagina, si vos eliminás las PASO y nosotros no nos juntamos a generar mecanismos de consenso y cada uno se le ocurre... No, interno, olvidate, cada uno va por su lado. ¿Te imaginas que Cristina con un 25% de voto duro? ¿No la descarte esto? ¿Qué te quiero decir? O sea, ¿podemos ir a un escenario muy parecido al que tuvimos con Menem? ¿Te acordás de esta oportunidad? Sí, sí. Kirchner 23 puntos, Menem 22, López Murphy 17, Lísegner 16, 15. Bueno, los tipos piensan ese escenario. Por eso yo soy de los que insisto que tenemos que ir buscando mecanismos de consenso y de diálogo, nosotros también los opositores. Claro. Que nos permitan sentarnos en una mesa, discutir un mismo programa, un mismo curso de acción, porque si tenemos que buscar un plan B, ese plan B tiene que ser a partir del consenso. Porque aquí se le ocurre que... Y lo digo porque, a ver, me voy a ir a mi provincia. Yo lo he planteado con Rodrigo, con el que tengo un acuerdo de espalda contra espalda. Y le he dicho, Rodrigo, si nosotros no somos capaces de sentar 5, 6, 10 dirigentes después de 25 años de gobierno del perónimo en una mesa, a ponernos de acuerdo y capaz que no lo merezcamos gobernar Córdoba. Entonces no estoy diciendo nada a nivel nacional que no esté planteando en mi provincia. Pero te interrumpis, Claudio, decime. No, creo que en el oficialismo estamos viendo divisiones, chicanas, zancadillas, abandonos de ministros del poder, casi uno por semana o más de uno por semana. Entonces ahí hay una crisis también que a veces las PAS ordenan. De alguna manera se presenta lo que se quiere presentar y uno gana y otro pierde. Entonces hay que ver quiénes quieren exponerse a eso. Y Cristina obviamente espera lo opuesto. Decir, bueno, yo soy siempre la que va a tener más votos, lo que yo diga es lo que manda, es lo que ordena, y todos los demás se acomodan a lo que yo crea. Ahora vos tenés, por ejemplo, los movimientos sociales, ya están armando junto con un sector de la CGT, vinemos a la Matanza, vinemos a algunos lugares muy importantes donde eso. Yo no creo que con ley o sin ley, que es otro detalle, la paso, que también dicen cuándo deben hacerse, 60 días antes de la elección general, no la podés poner en cualquier momento, que es otra de las tesis que empezó esta tarde, bueno, lo tenés que hacer por ley, y eso no sé si todo el mundo va a votar eso. Bueno, y además, Eduardo de Pedro, se sentó, viste, ahora hay una especie de gran hermano, pero en el programa de Navarro van pasando, viste, van pasando, van pasando uno al otro, sentaditos ahí, qué sé yo, sí, sí, hablan de todo, hablo de qué, de Cristina, ¿y qué vas a poner primero? Habla de Máximo, de Cristina, y además, viste, Máximo dice, no, Guado de Pedro, Guado de Pedro dice, es un, le camina, viste, se auto, se auto elogian, y de Pedro dice, de Máximo, es el analista que yo más escucho, el que más le presto atención, mirá. El otro día, Máximo dijo, no creo que Cristina vaya a ser candidata. ¿Y vos? ¿Qué creés? Yo creo que fue una opinión personal de él, muy válida, porque cada opinión de Máximo vale mucho. ¿Viste la repercusión que tuvo en los medios? Muchísimo. Digo. Por eso, por eso, me parece una opinión, a la cual, como siempre, a cada, Máximo es un analista político de los... Yo, el que más escucho a Máximo, tiene un, una visión, una memoria, una, una inteligencia en el análisis político. Comparte. Bueno, habría que hablar con la NASA, a ver si se lo lleva. No jodamos, boludo. Tiene un papá y una mamá presidente, loco, yo también. Hoy estoy disputando la ONU. No jodas. Yo he sido diputado dos años con Máximo. No vi que se le cayera una idea. Y no le subestimo ni le falto el respeto, pero no me lo venga a vender como el bioquímico de la política, ¿viste? El tipo que hace los análisis más profundos. El alquimista de la política. No, 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 no es Churchill. No, esto claramente no lo es. Tipo pícaro, vivo. ¿Te imaginas? Si no laburo nunca, estuvo todo el tiempo al pedo para hacer política, análisis, dos acuaciones, claramente. Una familia que ha mamado la política de chiquito, pero... Votos no tiene tampoco, ¿no? Yo nunca le dije ni el gordito, ni el chico de la Playstation. No, no, no. Eso nunca se le dije. Yo sí, pero... Pero... Pero sacalo, sacalo, sacalo de la Playstation. Pero digo... Votos tampoco tiene. No, pero tiene la organización más dinámicamente armada y más pertrechada económicamente de la República Argentina en los últimos 20 años. Después de Montonero, la cámpora es la estructura política más fuertemente armada. Los tipos tienen... Cuando decimos los políticos tienen fierro, yo te quiero decir, en Córdoba, la que le ponen al intendente de Córdoba para tratar después de 20 y pico años de desembarcar en Córdoba, yo te digo, no lo subestimemos, no tienen capacidad. Ahora los tipos, lo hemos discutido con vos en un montón de oportunidades. Los tipos manejan el 75% de las cajas de la República Argentina. No importa la eficiencia porque ahí no te premian, porque no hay premio por eficiencia. Los tipos la manejan. No tienen pluritos ideológicos, éticos ni morales, con lo cual los tipos nunca se van a correr ante un hecho de corrupción. No van a abandonar la caja. Y con la caja, en este país, no lo hagas pobre. Eso te quiero decir porque vos decís... Axel, por ejemplo, vos decís, Axel tiene... Y la verdad, y el presidente y el gobernador de la primera provincia de la República Argentina. Yo no... Con tantos años de militancia que tengo y de los años que conozco y conociéndolo a estos pibes, de la forma que han crecido enormemente... Yo me acuerdo cuando lo visitaba Néstor allá en el 2003 al 2007 y Máximo caía, algunas veces aparecía en algunas reuniones, caía con amigos. Néstor tenía ahí puesta la mirada generacional, en serio te lo digo, ¿eh? Y estos pibes han nutrido, han mamado, se han formado siempre con plata, siempre con recursos, siempre con grandes aparatos del Estado. Yo no lo subestimaría. Hablando de plata, recursos, gente que habla y que se subdivide y que aparece por un lado y por el otro, tenemos a Lomoyano. Pablo Moyano, aliado de Máximo. Hugo Moyano apoya al presidente Alberto Fernández en su reelección. Y Facundo Moyano, esto es un adelanto exclusivo, por eso es un adelanto, de una entrevista que le hizo Luis Novaresio que vamos a ver esta noche y que habla de la cámpora. Y Facundo Moyano dice algo muy fuerte de la cámpora, que alguien muy importante en el gobierno por su función le dijo que la padece a la cámpora y lo dijo con nombre y apellido, ¿eh? A ver. Y digo lo que pienso. ¿Es que subraya algo que es que todos detestan a la cámpora? Todos. ¿Del peronismo todos? ¿Incluido vos? Mirá, yo la última reunión que tuve con Santiago Cafiero me dijo, nosotros los padecemos, pero si los padecemos que sos jefe de gabinete, yo todavía no había renunciado. Renuncié después de esa charla y los padece el presidente, ¿qué nos queda a los demás? Cafiero jefe de gabinete. Cafiero jefe de gabinete. Entonces digo, ¿quién los padece? Nosotros los padecemos. Pero esto, esto los tenemos que tener no lo haga pobre, uno está con Alberto, otro está con Máximo y otro está con Cristina. No, no, no. esos son los más vivos de todos, esos vuelan a la mano y te roban un dedo. Eso son, eso le cuentan la chispa a la moladora, los mollanos. Son tres y cada uno está con uno, o sea, no le podés errar. Hablando de los mollanos, Pablo Fernández Blanco, ¿cómo es el acuerdo que hicieron? El detrás del acuerdo, porque venden 107, 107, ¿no? Sí, 107% de aumento dicen los mollanos que consiguieron para el gremio de los camioneros. Ahora yo le voy a... Pancho también tiene detalles, métanse, muchachos. Yo le voy a plantear esto, ¿estamos frente a la mejor paritaria negociada este año en la Argentina o estamos frente a una historia de ciencia ficción que en realidad tiene muy poca carne? Bueno, yo les cuento la historia, ustedes saquen... O a la mejor vendida, a la paritaria mejor vendida sin duda. Vamos a ver, porque vamos, mirá que la historia esta que te voy a contar ahora te puede sorprender un poco. A ver... El principio, la información oficial es esta. Hoy se cerró la paritaria de camioneros de acá para los próximos meses y el título rimbombante es que los mollanos consiguieron un aumento del 107% más un bono de 100.000 pesos. Este es el título de la noticia. Ahora nos empezamos a meter un poco más en los números, Luis, y te da una cuestión muy interesante. Según cálculos que hicieron varios colegas, este año el gremio de camioneros tendría un ajuste, una recomposición en su salario que rondaría el 82%. Doy dos pasitos para atrás. Este año camioneros tendría una recomposición en su salario del 82%. Si yo te digo que la inflación este año va a rondar el 100%, no sé a vos, pero a mí la cuenta me da que prácticamente los camioneros habrán perdido 20 puntos porcentuales en su salario. Es decir, tendrían 82% más de pesos, pero esos pesos valdrían menos en comparación cuando van, por ejemplo, al supermercado a comprar. Claro, esta parte de la historia los Moyano no la contaron. Compartís, Pancho, las cuentas, digo, ¿no? Sí, y la otra parte de la conclusión es si así le fue a camioneros imaginaste al resto de los trabajadores y a los otros gremios, ¿no? Claro, vienen muy atrasados. Ahora, yo te quería hacer una última pregunta, Luis, senador, y así los incorpora Silvina y a Claudio. El otro problema que tiene el oficialismo, ah, y una pregunta sobre la oposición, el otro problema que tiene el oficialismo son las causas de Cristina. Cristina no estuvo en el Senado. Está abocada a ponerle algo porque el 10 de noviembre dentro de un ratito hay que ver si se abre el tesurro sauce y tiene la espada de Damocla de vialidad. Eso es un problema. Claramente es un problema. A esta altura Cristina tenía, claramente cuando pactó con Alberto llevarlo como candidato a presidente el compromiso era que a esta altura octubre del 2022 tenía resueltas sus causas judiciales y eso no ha pasado. ¿El pacto con el diablo no sucedió? No sé, no sé, no sé, no de la forma que ella hubiese querido y esto se nota en el Senado por el nivel de tensión con el que se vive. Nosotros estamos en vengo de la sesión. O sea, el nivel de tensión con el que se vive pone en evidencia que Cristina está extremadamente incómoda. El Senado ella lo usa solamente para recibir visitas y para ordenar su estrategia pero no para conducir como presidente del cuerpo. Y ahora la última. La oposición no estuvo bien con el tema del presupuesto. Yo tengo muchas críticas para hacer la oposición la hice públicamente desde... Bueno, yo no... A ver, no importa que yo no esté de acuerdo pero lo digo yo no estoy de acuerdo con que hayan dado el quórum. Comprendo por qué. Ahora lo voy a hablar con Martín Tetás. No estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo con las ausencias. No estoy de acuerdo con que no hayan unificado la estrategia por más que tuviesen diferencias. Me parece un... No es fácil, no es fácil. El tema parlamentario es complicado complejo. Es difícil. Pero hacen autocrítica. Estamos entrampados entre tener una conducta responsable, racional. Porque si supongamos fuera el rey, yo te digo vamos a tener un quilombo en el Senado también, no creía que hay mambo... No, no. Digo, yo ya le dije, muchachos, veamos. Porque tener una conducta responsable es responsable que nosotros nos sentemos a discutir. Lo que pasa es que cómo haces con los tramposos, con los bandidos, con los sinvergüenzas, con los tipos que no tienen palabras, con los embusteros. El presupuesto es mentira. Bueno, el presupuesto es un dibujo. Y si está más hartín, yo me abstengo de hablar porque vas a hablar de uno de los mejores economistas que tiene la Argentina. Ahora digo, el presupuesto es un dibujo. Pero los tipos, vos no le aprobás el presupuesto y los tipos vienen y te dicen, bueno, vamos a reconducir el del año anterior que tampoco está... Y te hacen cualquier cosa. Entonces, es un momento complejo donde como legislador lo decís, ¿vos dónde te paras? Nosotros vamos a tener ese debate en el Senado. Hoy se insinuó en la reunión de Interbloque y yo dije, muchachos, la verdad que vayamos pensando qué actitud vamos a adoptar porque la intolerancia de la gente, y esto ustedes lo vienen repitiendo, está en un límite casi que exaspera. Entonces, cualquier cosa que hagamos que no vaya en sintonía con la que la gente espera de nosotros, nos pone en un lugar que al quinalismo le resulta muy funcional. Esto lo tenemos que analizar cada vez que tomamos una decisión. Hoy tuvimos una sesión con temas consensuados y los tipos nos pegaban por pegarnos. Cualquier tema que hablan, yo me pongo a pensar al revés, mira, el corto termino y me voy. Se aprobó el tema de Cromañón. Si fuera al revés, si la desgracia, si la tragedia, si la matanza, hubiese sido... No matan. Prudencia, no mencionemos, no lo traíamos de los pelos, no hablemos del ex intendente. Los tipos, pero todos los temas anteriores, cada vez que podían, pum, un cachetazo... Van a tener que prepararse bien. Yo vuelvo a repetir, estamos frente a gente fulera, sin compromiso de palabra. Tipos que no tienen código. Si entre ellos se trampean, imagínate lo que pueden hacer con nosotros. Entiendo. De ahí, cada uno tomará y se hará responsable de su propia conducta. Gracias, como siempre, por venir al piso. Bueno, una vez.